con la tortilla caliente con la tortilla aguadita no calientita es recién caliente el chilito es que se ve bueno ahí le toca punto débil a don John lo picando ahí lleva tres habaneros y cebolla el sabor a pesar de que la textura está horrible el sabor no está de todo mal así que y le falta obviamente la salsita así como la birria algo así así que te vamos a dar le vamos a dar siete ok me dijeron a mi que yo como y como miren a esa criatura la melisa desde allá viene arrasando también si somos verdad es que si lo no se puede este va ah si si tomas aquí hay curtidito échame pues esto no lo presenta en gastronomía salvadorita chame lo vamos a ver definitivamente y esto que no me ha ido tan bajo con la nostra salsita ajá ese juguito porque mira la carne de esa carne algo así la hubiera hecho para tu como esta tu hubiera sabido muchísimo mejor eso está mejor que para la torta que lo que vos hiciste de la es que así de silada de silada la hubieras hecho de silada así como la de kemi entonces y los vaya como no me voy a extender pero te lo voy a decir así empezando en el procedimiento a vos te vamos a dar 1 de un solo y fueron demasiados errores a la hora de alinear el pollo el cierto loco rápido y obviamente lo esperamos de él porque es más ágil y normal para él estar agarrando si esto punto y aparte esto sí con esto si esto te lo fuera a calificar si te clasificó bien pero el procedimiento mirá y lo vos fuiste arruinado lo importante dejaste las hojas de huerta en el suelo encima de las hojas las moscas anduvieron encima del maíz estuvo 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 bueno dicen que te ayudan a bajarlo porque estaba duro pero igual dicen que no fuiste sino que te ayudan a bajar la masa te quedó chiclosa desde que la estaba desde parecía en life estaba toda simple casi se te quemaba la masa toda pegada en la cacerola que si vas allí todavía está pegada de seguro a la hora de amarrar los tamales también te quedaron esto como resultado de esto el pollo prácticamente lo metiste estuvo es así lo saco chaste pero lo metiste así sin sabor y si ahora venimos y lo abrimos y lo abrimos pero mire con lo que nos encontramos uy perdón perdón mire duro crudo mire esto está de verdad solo pruebelo y mejor no es que es que no no tiene que ver eso es que andamos bajón pero yo le recomiendo que lo pruebe viejo, el diablo agarra un pedazo de molleja es que como de masa cocina no está tan el diablo agarra un pedazo de molleja y tú a Pupu el chaval es que la molleja no la había limpiado no le quito bien y se llega a poner el mazo entonces, uno en procedimiento en descuadre a mi fue que más me molestaron no, fue ella que más molestaron también armando este, hubo un momento que Hilo se puso serio si no me equivoco, fue cuando le dijimos y yo le empecé le empecé a joder porque yo le puse la cuchara porque yo le puse la cuchara y la volvió a agarrar de capricho y ya la iba a zampar vaya, en descuadre la vamos a poner nueve porque con la cacerola tenía para aceptar lo que había hecho y no ponerse así como que ustedes jodiendo me están en presentación miran si ni siquiera esto lo hubieran dejado mejor crudo pero yo creo que de un curtido lo fuiste a agarrar esto no, no un ventilador quería hacer pero esto igual está muy simple y estos colores no te ayudan mucho fue de que allá dejó la olla con agua y los chuchos estaban tomando esa agua y fui a meter la hoja y fuiste a meter la hoja y la hoja también que estaba en el suelo y que hasta los chuchos es así medio cosa a mí había mosquero en tu comida y bla 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 vaya, ajá entonces en presentación si nos vamos a la presentación si no es un tamal esto no es un tamal miren la textura miren eso, duro, tieso no dan ni siquiera ganas de comer así que en la presentación no, porque es de los adobes que estaba en mi casa antes entonces en la presentación ni porque le hiciste este adorno ni esta hoja ni ponerle hilo ni hilo aquí porque esto para mí hubiera sido vergüenza porque le iba a poner otro hilo inútil hilo y hilo le iba a poner entonces definitivamente nada de lo que hiciste aquí te salva nada, nada así que en la presentación hilo a vos te voy a dar cero cero, uno, dos es un sacudo ayudándote sí, por eso le van ah, la Emily es que el marido mío es un desastre la Emily que lo pruebe por usted así que en presentación hilo a vos te voy a dar te voy a dar en presentación cero, viejo es que el tamal no vemos es que ni cómo ayudarle es que sabe por qué debe decir es que yo estaba diciendo esto no es tamal y la cosa es esto es tamal esto es tamal y está así la textura también porque creo que a la masa no le echaste manteca no, nada le aseguro que mi abuelita que ya ni puede ni caminar le hace un tamal más mejor le echaste ahí que todo lo creo que queda más rico vaya, entonces hilo este, esto está horrible esto está horrible demasiado no le dan ni ganas de probarlo nada de comerlo esto, la masa está horrible masa colada la masa queda aguadita rica, deliciosa sí, pero no, o sea, no no es no, no es no, hijo, vaya, mira el error fue desde el principio no llevar ingredientes la masa el maíz para el colmo eso se bate bien cuando vos lo traes se bate demasiado que la masa la masa después le echas consomé y si le hace falta sal se le vuelve a echar de ahí le mezclamos un abuelo que mami lo hace picantillo le mezclamos hay gente vaya, entonces vaya, chivo vaya, para no alargarnos tanto alargarnos la presentación hilo, definitivamente esto dándote buena nota cero dos dos ayúdanos demasiado y el sabor lo único bueno emely salvadora mía te necesito yo le dije en broma yo le dije en broma estoy a dieta decíle no puede en realidad pero le ayudaron yo le aprecio mucho solo acordate que los chuchos jugaron en agua y mira dicen que los gringos deben de ser y estas cosas las moscas anduvieron encima de ellas como 100 moscas mi estómago más fuerte me voy a sacrificar por vos demostrarles que si tenés panza fuerte dicen que los gringos deben de ser duros del estómago después de un día de haber venido el pollo que pasó que pasó que pasó yo tengo todo mismo me pide me bañaste está simple no tiene textura de masa de tamara se siente como cruda lo pasa yo no soy mala onda no gracias sabor sabor te va a salvar esta quesadilla 3 solo porque pusiste la quesadilla para comprarme 3 2 hasta le había puesto uno de mayo porque usted dijo que este era parte dijo que rico café prácticamente hoy no fue el día de hoy vamos con Tico es la doble para mí Tico como se mataba pero ya a la hora de alinear mi proceso anduvo bastante mal pero igual hizo lo que pudo y la emisión era sacar la carne al animalito dejaron por ahí que muchos te achacan que vos fuiste el que dejaste el pedazo de carne ahí arriba solo tirado y al final decimos que la cosa se tapa porque dejan un montón de cosas así entera y es lo que estaban haciendo todos ustedes y le valió así que en procedimiento vamos a poner los salimientos bueno lo del pollo estuvo mal lo demás creo que no anduviste tan mal supongo grandes burros paré en zapatos no nada las chanclas que le iba a vender el diablo al lulo como al lulo pero bien este procedimiento vamos a dar un 7 porque lo demás creo que así han visto un poco acertado con el procedimiento de preparar ya las salsas y los burritos y las pesadillas